De manera ordenada y sin incidentes, se ha realizado la entrega de enseres en la plaza de Toros Caletilla. Esto luego de que el pasado fin de semana se cerrara la sede del Parque Papagayo, en donde se registraron incidentes con ciudadanos que discutían por la lenta entrega de estos, que generó enormes filas. Tranquilo, está tranquilo, formados, todos hicimos para que no se nos metieran. Y todos nos cuidamos entre todos. Dos días estuvimos aquí, dos días con sus noches. Vamos bien, está en orden. Había un joven que estaba vendiendo el lugar. ¿En cuánto? En mil pesos. Sin embargo, hubo quien expresó no estar de acuerdo en la logística de la entrega de enseres, por la desesperación de estar más de dos días haciendo fila, la cual avanza lentamente. También es evidente el cúmulo de basura en diversos puntos de la larga fila que da la vuelta a la plaza de Toros. Por ello hicieron el llamado a la autoridad competente a apoyar con la recolección de los desechos. Hasta cuatro y cinco días han esperado los ciudadanos en esta sede de plaza de Toros Caletilla para poder recibir sus enseres. Esto ha generado incluso un ambiente de convivencia entre los mismos ciudadanos que se encuentran aquí de manera voluntaria. Como pueden, están esperando pronto recibir esta ayuda que envió el gobierno federal, sentados en sillas que han traído de sus casas, sentados en el suelo, en la banqueta. Y aquí están de manera voluntaria. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.